¿Qué es la conexión? Estamos intentando hacer como una saturación de información, o sea que llegue por múltiples mensajes nuestra consigna central en relación al tema de dengue. No queremos olvidarnos de esta enfermedad porque se trata de un caso muy peculiar donde, como en ningún otro caso, queda claro que el Estado, tanto provincial como municipal, como los propios vecinos, la propia sociedad, nos tenemos que movilizar para no ser criadores involuntarios de mosquitos, especialmente de la Aedes aegypti, que es un mosquito que nos está amenazando en este momento. Y esto que tranquilizadoramente se dice, digamos, tenemos algunos casos importados, el virus se nacionaliza con mucha facilidad si nosotros no eliminamos los criaderos de mosquitos. Esto es una tarea colectiva, podemos lograrlo, estamos a tiempo de hacerlo y tenemos toda la situación en los países vecinos, indica que va a ser verdaderamente heroico que logremos aislar el dengue en nuestro país con esas condiciones. Es un momento crítico porque además mucha gente viaja, regresa al país de zonas que están en este momento endémicas y en consecuencia tenemos que estar muy alertas para bloquear rápidamente en cualquier lugar del territorio cualquier caso de dengue y no crear las condiciones para que se reproduzca. Esta es una tarea colectiva y todas las áreas del Ministerio creemos que como nunca estamos articulados, digamos, estamos en siguiendo y llevando desde todas las áreas, digamos, las consignas que más preocupan a la salud de la población. En la segunda parte estamos recibiendo preguntas récord, digamos, como nunca en los temas que hemos planteado hasta ahora, quiere decir que se está también, el tema levanta mucho interés y además que se está fluidificando nuestras canales de información y le vamos a dar también bastante importancia a las preguntas que podríamos llamar colectivas, o sea, las que se van formulando como consecuencia del debate, sobre todo en este intervalo del medio que justamente está pensado para que promover el debate, digamos, en aula, en el lugar donde ustedes se estén encontrando. Dentro de esas aulas quiero contarles que particularmente nos está siguiendo el equipo de la propia subsecretaría, de tal manera que hoy Julieta viene con hinchada, digamos, y nosotros también tenemos, digamos, nuestra propia hinchada que nos está siguiendo desde el aula magna, digamos, de esta escuela, digamos, donde está reunido el personal de la institución. Nosotros tenemos una tercera pregunta para organizar este bloque, que tiene que ver con la ley de salud mental. Creo que hay mucho más gente que habla de la ley de salud mental que quienes la han leído, efectivamente, y como señalaba Julieta, digamos, no es una tarea descomunal leer leyes, aunque sabemos que en la cultura del sector salud habitualmente, digamos, no es precisamente lo que más nos gusta. Sin embargo, siempre vale la pena recordar que no leer una ley no te exime de cumplirla, y resulta importante, entonces, mejor saber conocer que no conocer. La ley de salud mental es un hito. La ley de salud mental no recoge todo, pero forma parte de un movimiento de salud mental que creo que adquirió un particular dinamismo, digamos, en la recuperación de la democracia en la Argentina, y entonces constituye una nueva plataforma, digamos, de lanzamiento, y siempre aparece esta idea de instituyente-instituido. O sea, la ley es un instituyente, es decir, es un dispositivo que termina de ser efectivo, digamos, para la ciudadanía en el momento que se ha instituido. Es decir, que hay prácticas concretas dentro de las cuales, digamos, el ciudadano termina recibiendo los beneficios del cumplimiento de la ley. Se sabía que esta era una ley, digamos, compleja, y como ley compleja ha previsto incluso plazos, digamos, para desencadenar un proceso de largo aliento. Así que esta ley no ha terminado de instituir. Entonces, la pregunta que tenemos en esta segunda parte, desde este observatorio privilegiado que tiene Julieta hoy, para una provincia de este tamaño, con esta cantidad de efectores, es, digamos, qué es lo que la ley de salud mental ya ha logrado instituir en las prácticas, digamos, concretas que tenemos hoy en la provincia, y cuáles son las deudas, digamos, que quizás son como dos preguntas, digamos, hasta dónde hemos avanzado y cuáles son las deudas que todavía, los desafíos que la ley de salud mental todavía nos propone para adelante. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Seguramente sean muchos los que puedan, desde distintos ángulos, ir contestándola. Y tal vez esa pregunta grande, Mario, que haces, es una obligación de balance, porque esta ley va a tener un tiempo de haber surgido en las condiciones en las que vos contás, luego de un proceso colectivo histórico en la Argentina, un país con una marca muy importante de profesionales del campo de la salud mental, y va a cumplir 10 años. Entonces, estos 10 años son un ordenador de balance de una ley que instituye procesos y que tiene una fuerza instituyente, como decíamos antes, no solo es una ley normativa, sino una ley de paradigma de atención. Entonces, estos 10 años yo creo que nos obligan a un balance exactamente en los puntos en los que vos lo planteás, y a la vez nos obligan a trazar cuál es la etapa siguiente a la que nos avecinamos. Y estos 10 años son un punto, entendemos, un punto de clivaje, y tiene que ser un punto de clivaje para nuestro país, y particularmente lo que nos toca a nosotros para nuestra provincia. ¿Qué se ha logrado con la ley? Que es uno de los lados de la pregunta. Bueno, por un lado, todo lo que tiene que ver con sistematización de información en salud mental es una situación compleja. El año pasado recién se pudo cumplir con uno de los artículos de la ley, que era la realización de un censo nacional vinculado a personas internadas por motivos de salud mental. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Nación, con la Dirección de Salud Mental, para poder tener la información, algo ya nos han compartido y estamos procesándola, de la información sobre la provincia de Buenos Aires. La información que refleja ese censo, que incluye los hospitales monovalentes, privados y públicos, no ha incluido los hospitales generales con internación, eso es una dificultad del censo, pero esa información del censo uno podría contrastarla con lo que teníamos como otra información previa, que no es de las mismas características, pero que es un informe que un organismo de derechos humanos, que es el CELS, había producido ya hace mucho tiempo, que se llamó vidas arrasadas, y que tenía que ver con la cantidad de personas internadas en instituciones monovalentes, manicomiales, etcétera. Si uno toma comparativamente uno y otra información, lo que uno ve es una disminución importante en la cantidad de internaciones en hospitales monovalentes, por lo menos los hospitales, instituciones monovalentes informadas. Y esto puede ser un indicador de un avance progresivo que no ha dado la respuesta ni la solución que la ley exige y que los paradigmas actuales de derechos humanos sostienen, pero que indica un camino en el cual no es el dispositivo exclusivo en este momento la internación en instituciones monovalentes que se utiliza para los padecimientos en salud mental. Lo que no quiere decir que no continuemos con una deuda importantísima en lo que hace a las instituciones de internación en salud mental en la Argentina. Otro de los avances tiene que ver con la posibilidad de haber planteado, es un artículo específico de la ley, el artículo 4, que plantea que las adicciones, los consumos problemáticos forman parte de los temas de salud y deben ser atendidos en las instituciones de salud. Esa inclusión permitió que se empiece un trabajo en la Argentina muy importante de discriminación de lo que son las políticas de seguridad vinculadas a la lucha con el narcotráfico, de lo que son las políticas que deben ser sanitarias vinculadas a la prevención y a la asistencia de los consumos problemáticos, que tuvo su reflejo institucional, por ejemplo en la CEDRONAR se separó, en la Secretaría Nacional todo lo que tiene que ver con narcotráfico y fue hacia otra cartera ministerial y quedó la CEDRONAR planteada para temas de consumo vinculado a una perspectiva, además de social, también sanitaria. Entonces eso nos permite con toda legitimidad reclamar que el tema de los consumos deben ser incorporados en la agenda de salud y a la vez tenemos una deuda, también hay que decirlo, dentro del sistema de salud. Es un punto que vamos a invitar a poder trabajar desde todo el sector salud, que tiene que ver con que los consumos problemáticos tienen que poder ser atendidos en los hospitales generales. tanto en las guardias como en los servicios de atención todavía hay muchas dificultades para recepcionar personas con problemas de consumo, hay muchos estigmas, hay mucho temor a no poder atender esa población, población que a veces se plantea alborota los servicios o las guardias, pero como decíamos antes, con los temas de salud mental, los temas de consumo son un tema de salud, están planteados legalmente así y deben ser recibidos en los hospitales. Y después otro punto de avance que la ley produjo es una cantidad de experiencias vinculadas a los procesos de externación de pacientes en los hospitales monovalentes que estamos teniendo oportunidad de conocer más en profundidad en la provincia. Es un proceso mucho más profundo y más importante del que nosotros imaginamos, la provincia de Buenos Aires tiene un acervo de experiencias de alto valor que permitieron la externación de un montón de personas del sistema público de salud, de los manicomios de la provincia y que los trabajadores que acompañaron esos procesos pueden dar testimonio, pueden dar información y un conocimiento muy profundo acerca de cómo la calidad de vida de las personas se ha transformado por completo fuera de los manicomios y eso nos permite contar con un acervo de experiencias que nos permiten pensar que es posible la externación de los pacientes de los hospitales monovalentes, que esa externación tiene métodos y formas que podemos sistematizar y que mejora la calidad de vida de las personas ampliamente. Con lo cual no estamos en una etapa en la que todavía tengamos que discutir si es posible o no externar pacientes de los monovalentes. La discusión a esta etapa, a 10 años de la ley, en un año particular, que es el 2020, con cambios de gobierno nacional y de la provincia, nos pone en la obligación y en la oportunidad histórica de caminar hacia una provincia de Buenos Aires libre de manicomios y esa es una de las deudas que todavía tenemos y es la deuda y la tarea que nosotros nos queremos proponer. Claro. Nosotros estamos, digamos, un poquito en tiempo de cerrar este bloque y un poco tu respuesta avanza también sobre una pregunta que teníamos posterior, que es esta de la relación entre el consumo de sustancias y la salud mental que lo vamos a retomar en el bloque siguiente, pero justamente porque ganamos un poquito de tiempo, dejaría algo así, como no me conteste ahora, digamos, para tomarlo después, que en el proceso de desmanicomialización yo siento que hay como dos posturas, digamos, una postura más, digamos, más cortante, si se quiere, digamos, de tipo sí o no, digamos, no hay nada en el medio y una postura que entiende que los propios procesos de desmanicomialización son productores de dispositivos nuevos, como quizá lo que todo el mundo conoce, aunque no sea de salud mental, es el caso de la colifata, digamos, como un dispositivo que nace de la propia redefinición, digamos, del hospital especializado o manicomio, según quien lo enuncie. Tenemos, entiendo por el censo, alrededor de 12.000 personas que están en situación de internación, ese censo también nos está poniendo sobre la mesa que muchas personas, digamos, no han participado del proceso de internación y seguramente hoy no tienen ni siquiera vínculos familiares, o sea que no hay exactamente un consentimiento, digamos, aunque podría haberlo habido en su momento, así que, y que hay personas además que no es que hace seis meses o ocho meses, sino que algunos llevan más de una década, digamos, internado, ya que hay toda una historia que entiendo, como vos mencionabas, digamos, traducir esos datos a lo específico de la provincia de Buenos Aires, tal vez, de una pintura diferente, pero efectivamente todos sentimos que hay una deuda ahí y quizá la pregunta para retomar después es ¿qué velocidades uno podría imaginar, digamos, entre esta posición más, digamos, de sí o no, digamos, súbita o una más de constructivista, digamos, por decir así, con respecto a este proceso de desmanicomialización? Vamos, es difícil hasta decirlo, ¿verdad? Desmanicomialización, uno se traba la lengua con... Bueno, vamos a tener un pequeño intervalo, nuestro último intervalo del día de hoy, antes de pasar a la última pregunta y luego a las preguntas que ya estamos recibiendo desde los distintos lugares de la provincia. Desde la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara, una de las áreas en las cuales estamos trabajando es en la gestión estratégica de servicios de salud, asumiendo que los servicios de salud son estructuras de una extrema complejidad y dentro de ello la gestión de estos servicios también resulta de lo más abarcativo, de lo más... requiere mucha innovación y requiere obviamente un marco teórico. En este sentido, nuestra área de desempeño va a tener que ver con aspectos de docencia y de investigación de esta gestión estratégica de servicios de salud. La docencia se va a encarar a través de distintas actividades, particularmente un diploma en gestión de servicios de salud, pero vamos a también enfocarnos en llevar adelante proyectos de investigación en aspectos más puntuales de los servicios de salud. Esto es un adelanto de un programa más amplio que se está planteando dentro de nuestra Escuela de Gobierno de Salud que va a abarcar periodos anuales y estamos pensando claramente en 2020-2023. Bueno, entiendo que estamos ya retomando desde aquí. Nos había quedado digamos organizado la pregunta para este bloque y tiene que ver con esta expectativa que la ley había propuesto a 10 años y que tiene que ver hoy con la deconstrucción digamos de los hospitales especializados que le habíamos hecho en este momento en el bloque anterior a Julieta. Aprovecho el intervalo retomando este último tramo para contarles que vamos a trabajar con la idea de un plan provincial de salud mental y consumos problemáticos también como en esta misma perspectiva que se viene planteando desde diferentes secretarías del ministerio de que pueda haber claridad respecto de los procesos que vienen y el plan provincial va a tener un capítulo por supuesto vinculado a los hospitales monovalentes especializados o manicomios según el lenguaje que se usa en cada momento pero que va a estar en el marco de un plan y ese plan va a tener instancias participativas y va a ser un plan que va a ordenarnos a todos respecto de algo que vos mencionabas antes que tiene que ver con los procesos ningún cambio se da si no es en una dimensión de proceso eso es muy importante saberlo situación que no excluye otra parte importante que tiene que ver con las definiciones con las determinaciones y con las decisiones acerca de hacia donde nos encaminamos que es lo que consideramos cuál es el modelo de atención en salud salud mental y consumos que consideramos mejor para nuestra población de la provincia de Buenos Aires entonces el plan va a tener va a partir de algunas definiciones vinculadas a este cambio del modelo de atención y va a tener por supuesto metas que van que van a dar la dimensión de un proceso y que entendemos es muy importante también para todos los trabajadores para tener claridad respecto de esto que estamos llamando el cambio del modelo de atención en salud mental que va a implicar por un lado los hospitales especializados monovalentes o manicomios que va a implicar por otro lado los hospitales generales no hay transformación de un modelo de atención en salud mental donde ya no sea el manicomio el ámbito que se piense para la atención en salud mental no hay posibilidad de hacer ese cambio si a la vez no se produce un cambio en el sistema de salud en general que permita que las personas con padecimiento mental puedan ser atendidas en los hospitales generales tal como la ley lo plantea y tal como se viene haciendo en muchísimos hospitales de la provincia de buenos aires el paro y 100 creo que está entre los puntos que están siguiendo el curso y están escuchando es uno de los hospitales más importantes de la provincia donde se atienden y se producen internaciones de salud mental hay muchos otros vamos a trabajar junto con la dirección de hospitales con las que estamos trabajando integradamente en la elaboración de un proyecto de trabajo con lineamientos y con acompañamiento para la apertura de los hospitales generales ahí te pregunto algo casi chequeo digamos una idea que a mí me pareció muy importante porque a veces el hospital general no digo la gente de salud mental sino el resto del hospital no entiende exactamente por qué digamos le llegaría digamos una carga nueva y yo he escuchado esto a lo mejor es casi como una pregunta algunas algunas personas están internadas legitimada porque una, dos, tres veces al año digamos tienen una crisis digamos y por esa crisis este resulta que se legitima que estén 365 días internados yo un poco en broma decíamos si internáramos las personas que tienen más de una crisis de hipertensión al año estaríamos llenos de hipertensos en los hospitales entonces quizá ahora cuando uno piensa la capacidad de atención en crisis esto no es digamos por decirlo así el psicólogo de guardia o sea la capacidad de atender en crisis en una situación por ejemplo de agitación es de la guardia entera o sea es de todo el hospital quizá hay un tema de digamos de cómo el hospital toma en su propia cultura el manejo de estas situaciones digamos que entre otras cosas parece que tenemos dificultad para manejar el tema de violencia en los hospitales ¿verdad? Bueno el tema de violencia en los hospitales es un tema transversal muy importante de hecho la subsecretaría está compone y coordina la mesa de hospitales libres de violencia y recepciona incluso aprovecho también para mencionarlo situaciones de violencia al interior de los hospitales en una agenda de trabajo integrada en el ministerio volviendo al asunto de salud mental o sea yo quizá conecté parece exagerado pero digamos creo que por el entrenamiento para poder contener este problema de salud mental digamos también se extiende a competencias nuevas para manejar situaciones de violencia por eso conecté pero no quería sacarte del eje digamos de la pregunta sí en lo que hacen los hospitales generales insisto nos gusta mucho pensar que la provincia tiene un tiene un camino ya comenzado ¿no? porque si no a veces tenemos como una cultura ¿no? de que parece que los que llegamos pensamos que hay que hacer todo de cero y la verdad que las comunidades tienen historias y en esas historias hay cosas muy valiosas y esta provincia así como tiene procesos de externación que se han trabajado desde el interior de los neuropsiquiátricos también tiene hospitales generales que atienden e internan en salud mental con los que vamos a tener una mesa de trabajo para pensar cómo son esas prácticas esas experiencias cómo las construyeron qué está funcionando qué no está funcionando y que de ahí saquemos un modelo que será pensado al interior de cada hospital también al interior de cada hospital respecto de bueno cómo es posible atender la salud mental en algunos momentos las personas llegan en situaciones de crisis con cierto grado de agitación y puede aparecer el asunto de la violencia como uno de los temas pero no siempre no siempre la violencia está involucrada en un momento de crisis o de descompensación de una persona de hecho hay muchas personas que se internan voluntariamente también que desean internarse para interrumpir algún padecimiento con el que están tanto en temas de consumo problemático como en temas de salud mental más clásicos pero bueno entonces el plan provincial va a implicar por un lado un trabajo con los monovalentes por otro lado un trabajo con los hospitales generales y por otro lado un trabajo con lo que podríamos decir las situaciones que no son de urgencia de guardia y que requieren internación y que son más propias de los dispositivos con base en la comunidad que es donde las personas tienen que desarrollar su vida salvo que haya un momento muy agudo muy crítico como cualquier otro asunto de salud en la vida de cualquiera de nosotros que hace que vayamos a un hospital y tengamos que internarnos el resto de las cosas tienen que poder ser atendidos en otros dispositivos al igual que cualquier otro asunto de salud esos dispositivos algunos hay y muchos otros faltan y muchos otros hace falta articularlos y en ese trabajo estamos para volver al tema de si de golpe buen proceso como pensamos este tema de la desmanicomialización la dimensión va a ser la de proceso por una serie de motivos que involucran una transformación profunda dentro del modelo de atención en salud mental lo que no quiere decir como decíamos antes que no haya determinaciones los hospitales monovalentes en la provincia son hospitales que tienen todavía una población muy alta de pacientes internados según el censo nacional solo el 36% de las personas internadas en instituciones monovalentes solo el 36% presenta alguna situación de riesgo que haría explicable la internación en salud mental con lo cual el resto de las personas permanece dos tercios permanecen los monovalentes por otros motivos que no es una razón de salud y esto es un problema social que tenemos muy grave ¿por qué? porque en los monovalentes ocurren situaciones que arrasan con algunas condiciones elementales de vida de las personas en algunos hospitales monovalentes los baños no tienen puertas con lo cual las personas hacen sus necesidades sin puertas por una vieja idea vinculada a la cuestión del riesgo no se usa cuchillo y tenedor tampoco cuchillo y tenedor de plástico con lo cual las personas comen con cuchara y comen con cuchara no pueden comer carne no pueden comer una milanesa no pueden comer un pollo entonces comen guiso almuerzo y cena el 40% de las personas internadas en los monovalentes en el último mes no salió a ningún lado tienen roto todos sus vínculos comunitarios aproximadamente en la provincia de Buenos Aires hay un promedio de internación en las instituciones públicas monovalentes un promedio un promedio no quiere decir que todos tengan ese tiempo un promedio total de 17 años de internación en los hospitales monovalentes todo esto configura un problema moral ya a esta altura me parece que tenemos que correrlo de la discusión sanitaria que hay que plantearlo como una deuda histórica de nuestro país y de nuestra democracia con esas personas y que todos tenemos que involucrarnos en un proceso de transformación de esas instituciones y todos todos los trabajadores por supuesto incluidos los trabajadores de los monovalentes que son quienes más saben de esa situación y quienes también más necesitan poder transformar sus condiciones de trabajo porque también habitan en instituciones cerradas con lógicas que también pesan sobre los cuerpos y sobre la vida de los trabajadores podríamos asumir que luego de 10 años porque tampoco sería una situación súbita los trabajadores de los hospitales monovalentes también deben haber ido adquiriendo cierta digamos cierto extrañamiento por lo menos para que estas condiciones no parezcan no pasen a ser naturales o normalizadas sino que de alguna manera podamos pensar y convocar a todos los trabajadores en esta tarea digamos porque evidentemente como vos señalás incluso cuando vos mencionas 17 promedio uno dice algunos menos pero debe ser que algunos más para que para que el promedio sea 17 es verdaderamente preocupante porque literalmente hablando hay gente que ha armado su vida dentro del dentro del manicomio y coincido contigo que tuvimos el gusto de de compartir con la residencia con el grupo de residentes digamos del hospital Cabret digamos estas preocupaciones que hoy por ejemplo desde aquí nosotros como parte del sistema de formación digamos tenemos un canal con los profesionales que están en formación psicólogos trabajadores sociales médicos para que de alguna manera el sistema de formación también pueda visualizar este futuro y ayude a desalojar estos viejos modelos de atención que verdaderamente están ya digamos puestos muy fuertemente en cuestionamiento dentro de la hemos digamos hemos recorrido un poquito las distintas preguntas que nos habíamos planteado en este momento no sé si se ve en pantalla digamos pero literalmente hablando este estamos hemos recibido no iba a decir no iba a ser ninguna broma sobre lluvia de inversiones sino sobre lluvia de preguntas pero estas si han estas si han las próximas semanas sobre temas que sean muy específicos muy puntuales también poderles traer más respuestas queríamos saludar porque estamos identificando también digamos a la región sanitaria sexta a los compañeros que nos están siguiendo desde encenada compañeras y compañeras del SEBAS 28 de Morón de la Secretaría de Salud de Zárate del bloque de formación común de derechos humanos de la región sanitaria quinta del hospital Meléndez de Adrogué y del hospital de Niño de San Justo que se agregan digamos al listado de lo que veníamos hemos identificado y saludado desde aquí digamos el día de hoy de alguna forma vamos a pasar a un breve intervalo digamos porque y vamos a extender un poquito el periodo de preguntas porque como ustedes han visto son muchas así que vamos que hacemos un pequeño un minuto aquí de intervalo y pasamos directamente a las preguntas que estamos ordenando más o menos digamos por orden de llegada bueno nos han visto digamos por esta cantidad de preguntas nos han visto que este último separador ha sido breve el separador anterior estuvo a cargo de Norberto Chaposnik Norberto está trabajando junto con la dirección provincial de hospitales para generar digamos el diploma en gestión estratégica de gestión estratégica de servicios de salud aquí en la provincia estamos con mucha expectativa de que este proceso de profesionalización nos ayude a visualizar el hospital del siglo XXI digamos que tenemos colectivamente que construir y como Julieta misma nos estaba explicando ese nuevo hospital del siglo XXI incluye muy centralmente digamos su capacidad de contener la problemática de salud mental para poder hacer cumplir fielmente digamos los mandatos de la ley que rige en nuestro país voy pasando las preguntas un poquito la leo y se la voy acercando a Julieta el primero dice ¿cómo conducirse dentro del propio ámbito de la salud en casos de estigmatización por violencia de género ¿cómo afrontar persecuciones obsoletas entre paréntesis dice machismo? es una pregunta que viene desde Junín ¿voy diciendo? hay les mencionaba antes hay un ámbito dentro de la dirección provincial de violencia de género que depende de la subsecretaría vinculado a los temas de violencia donde se recepcionan denuncias vinculadas a situaciones de violencia en los hospitales se tomó la decisión de que sea un ámbito que no sea la dirección de hospitales justamente como para que pueda haber una distancia necesaria para hacer ingresar estos problemas dentro del sistema de salud y a partir de ahí se arma una estrategia de trabajo en conjunto con la dirección de hospitales así que pueden acercar ahí las situaciones ¿te parece si en este bloque también invitamos está con nosotros algunas compañeras de la dirección provincial de hospitales y de la propia subsecretaría con todo gusto contribuir en las respuestas digamos con todo gusto si quieren hacer si quieren acercar alguna a medida que vamos haciendo las preguntas si ustedes quieren agregar algo se acercan al micrófono aquí yo con este con Analia también le puedo pasar el micrófono ¿sí? la segunda pregunta que tenemos bueno si se quieren presentar mi nombre es Nancy Madura soy integrante del equipo del licenciado Sebastián Polk lo que tiene que ver con promoción y prevención en consumos problemáticos salud mental y bien sin tener salud bueno bienvenida entonces nos está acompañando desde el campo de consumos problemáticos también pueden surgir algunas respuestas en relación a este campo y Nancy está trabajando también mucho todo el esquema que estamos integrando de formación en salud mental de caras al año que comienza que bueno por otro lado digamos Analia Bertolotto que es psicóloga también está acompañando a la dirección provincial de hospitales por esto que viene a ser un trabajo conjunto digamos directamente entre la subsecretaría y la dirección provincial de hospitales una convivencia conjunta una convivencia conjunta y luego hablando de convivencia porque digamos este de a tres se puede volver interesante digamos que también este la nuestra dirección digamos está particularmente interesada digamos y tenemos una pregunta específica de nuestro equipo que está en este momento en la que está reunido digamos este es justamente como ustedes están viendo digamos la posibilidad de un trabajo conjunto con la escuela entre la escuela de gobierno y la subsecretaría y la dirección provincial de hospitales que es es una tarea que en cierta manera estamos fundando hoy en cierta manera un compromiso delante de los compañeros que nos están siguiendo nos preguntan esta es bastante específica dice respecto a la cantidad de personas hay una entre comillas detenidas ya que muchas tienen alta médica en los hospitales monovalentes qué programas ideas están pensando para favorecer el derecho al trabajo digamos de estas personas está un poquito contestada la pregunta pero quizá agrega alguna dimensión interesante sí lo bueno de las preguntas es que preguntan cosas puntuales ¿no? y los psicólogos a veces nos dicen que hablamos mucho pero también pensamos mucho y construimos mucho una determinación que tenemos es volver a reflotar la comisión interministerial de salud mental por esto mismo que decíamos que el problema justamente que ella menciona vinculado a las personas internadas detenidas dice la pregunta en los monovalentes tiene que ver con la inclusión social o sea la externación implicaría no solo una asistencia en salud sino empezar a comenzar como esa persona se reinserta en otras dimensiones de la vida como el trabajo con lo cual la comisión interministerial tiene el propósito del involucramiento más formal de otras áreas de gobierno porque como decíamos el problema de los manicomios es un problema de nuestra sociedad y solo lo vamos a poder resolver en la medida en que los diferentes ámbitos de gobierno y la comunidad se involucren entonces el trabajo iría en ese campo yo tenía un poco esta duda también interesante porque a veces he escuchado un poquito alguna pregunta sobre si la ley de salud mental es también para los niños digamos ¿cómo se piensa organizar y capacitar a los sistemas hospitalarios para dar respuesta a esta necesidad surgida de la ley sobre todo en pediatría y bueno nos escriben de una sala de lactantes así que digamos es muy pertinente la infancia y las adolescencias es un asunto importante muy importante y muy vacante en materia de salud mental es una de las primeras cosas con las que nos encontramos vamos a construir un programa de infancia y adolescencia de acompañamiento en situaciones de padecimiento en salud mental y de acompañamiento a otros actores que trabajan con los niños y que se encuentran desbordados por las situaciones de padecimiento y falta de muchas veces de asistencia en el sistema de salud por algo también muy particular del corte etario de los hospitales pediátricos y los hospitales de adultos con lo cual a veces queda una franja intermedia una franja muy sensible a padecimientos en salud mental a momentos muy movilizantes como son las adolescencias donde es importante contar con el recurso de salud y ahí hay un tema que tenemos que pensar con mucha seriedad como lo encaramos las internaciones de niños se consideran internaciones en general involuntarias y bueno la tendencia es a construir otras alternativas que no sean la internación que uno quiere decir que no pueda ser necesario en algún momento la discusión internado no es la discusión de la etapa que viene en todo caso cómo se atiende de la mejor manera quizá esté conectada esa pregunta anterior con la que sigue que es cómo la ley de salud mental puede facilitar en caso de diagnósticos de TGD de trastornos generales de desarrollo el acceso a los tratamientos y esta pregunta es del área de discapacidad de la municipalidad de Merlo digamos que quizá conecta un poquito en algún momento dado en el marco legal siempre teníamos esta relación de influencia recíproca entre la ley de discapacidad y la ley de salud mental ¿verdad? Sí es un punto de integración lo mismo la Agencia Nacional de Discapacidad va a crear agencias o va a dinamizar las agencias locales y me parece que es un punto de intersección indispensable y ahí está el derecho al acceso a la salud después está la discusión de los tratamientos con ese diagnóstico en particular que es el TGD que es muy específico y propio para una cantidad de situaciones y muy generalizado y abusivo para otra cantidad de situaciones que no necesariamente se encuadran ahí Ahí viniendo un poco del campo de la pediatría digamos recuerdo un título de un libro que me acompaña cuando escucho este tipo de preguntas que es que en pediatría los diagnósticos se escriben con lápiz es decir que hay que evitar que la etiqueta produzca el síntoma digamos así que evidentemente estas clasificaciones sobre todo sindrómicas digamos tan amplias después la gente termina como pasa con los autismos y otras identidades la pregunta que tenemos siguiente es un poquito más cultural digamos porque nos dice Elizabeth Herling ¿cómo se prepara la comunidad que cuestiona a la comunidad que cuestiona desde el desconocimiento de que aquí no se hace nada digamos y conecta con otra pregunta que es ¿cómo sensibilizamos al resto de los profesionales del equipo de salud sobre el cambio de paradigma en salud mental? Bueno creo que al sector salud si nos toca un poco la tarea de sensibilizar al resto inclusive para dentro del propio sistema sanitario sobre estos temas me parece que un punto es tratando de correr la cuestión del miedo que muchas veces está enganchada con el rechazo que nos produce el padecimiento en salud mental también muchas veces por el temor que nos suceda entonces ponemos una distancia y al otro en el lugar de enfermo todos podemos atravesar situaciones de descompensación en nuestra salud mental como en nuestra salud orgánica todos hemos pasado por momentos que han sido límites para nuestra vida seguramente y sabemos que la presencia del otro es algo es el puente para el bienestar entonces la comunidad tiene que poder ponerse a disposición y el sistema sanitario también construirse con un rostro humano capaz de atender esos sufrimientos te parece si le pasamos también esta pregunta a Analia por el puente esta pregunta dice ¿cómo trabajar con los equipos de guardia para una tensión y romper el modelo compensación alta? compensación alta es buena me pareció interesante voy a compartir un poquito el micrófono por acá es muy buena pregunta dice quien la hizo es muy buena pregunta Mariana muy buena pregunta Mariana hay mucha gente ya pensando cosas muy puntuales muy específicas muy importantes bueno buenas tardes buenos días no sé todavía después del mediodía bueno creo que ya se dijeron varias cosas de estar pensando y bueno mi presencia acá tiene que ver con esta colaboración y trabajo estrecho que estamos siguiendo con las entre dos subsecretarías que no siempre digamos tuvieron esta articulación y esta conexión precisamente para traducir operativamente y en función de los hospitales de la dirección de hospitales lo que es una política de salud mental y una política centrada en el derecho digamos a la atención y esta es la pregunta entiendo yo porque es el acceso digamos de salud mental a los hospitales que y se conecta con otras preguntas que tienen que ver con la cultura general y que tienen que ver con los propios compañeros digamos de trabajadores de la salud que no siempre digamos están entienden no siempre entienden que salud mental es un problema de salud y no siempre digamos tienen los recursos y las respuestas preparadas para esto porque esta es la cuestión digamos cuando nosotros entendamos entendamos todos digamos que la salud mental que el tema de los consumos problemáticos que el tema de la violencia son temas de salud que debemos receptar no solamente digamos en los dispositivos que son específicos sino también en los que son generalizados digamos o en las guardias que a veces no cuentan con un recurso específico como un psicólogo un psiquiatra esto es una de las cuestiones que aparece reiteradamente no podemos atender porque no tenemos especialistas en este tema nosotros entendemos que esto es una cuestión de comprensión de todos los profesionales que cualquiera puede digamos y las direcciones deberán estar preparadas para recepcionar estos problemas deberán estar entrenadas profesionales de todo tipo de todo tipo para la atención y recién ahí se entenderá que no se trata de digamos de expulsarlos porque entiendo que compensación alta es expulsión entonces en ese sentido digamos cuando uno entiende que tiene el problema recién ahí se prepara para si no lo entendemos difícilmente nos vamos a preparar para atenderlo y mucho menos resolverlo acá hay una pregunta que no está especificado de dónde es sobre los CPA acá Julieta ya había adelantado preguntaban ahí qué misión y función han tenido y la misión y función por lo menos enunciativamente ha sido a lo largo de la historia parecida que es la atención puntualmente en adicciones hoy podríamos decir consumos problemáticos también allí ha habido depende de la organización y del lugar porque digamos cuando definimos CPA tenemos que poder pensar que a lo largo de la provincia digamos tienen distintos modos de organización por la cantidad de profesionales por cómo están organizados si tienen o no equipos que puedan hacer actividades preventivas psicología comunitaria como contaba Julieta fundamentalmente la misión y la función que han tenido y que tienen es la atención de los consumos problemáticos en algunos lugares se ha podido incorporar la dinámica de salud mental pero bueno tenemos equipos armados o tenemos lugares en donde hay un psicólogo un operador socioterapéutico y esa diversidad bueno hace también el tipo de intervención que pueden tener en la comunidad ¿querés vos seguir o querés que bueno mientras cambiamos el micrófono me parece interesante los dos comentarios porque lo que nos viene a nosotros como formadores de recursos humanos recordemos 5.700 residentes de la provincia 6.000 estudiantes de enfermería digamos dependientes de la escuela de enfermería de aquí y quiero señalar y además pedir disculpas porque no lo hemos mencionado en otras en otras instancias digamos también digamos nosotros tenemos aquí la formación de técnicos digamos 1.700 estudiantes de tecnicaturas incluyendo digamos la reciente tecnicatura en acompañamiento terapéutico digamos que configura digamos un universo enorme de expansión de la posibilidad de compartir digamos en el y además digamos de 19 bachilleratos orientados en salud en toda la provincia y ayer justamente mencioné tuvimos una reunión de todos los directores y asesores digamos de los SEBA aquí en la en la ciudad de La Plata a mí me parece muy interesante o recogería la idea digamos de que una cosa es hablar digamos de los trabajadores de salud mental y otra cosa es decir digamos que tenemos que preparar en salud mental a todos los trabajadores me parece que un poco de lo que mencionaba recién Analia se desprende un poco eso digamos en el sentido de digamos nosotros no podemos dar respuesta orgánica institucional digamos si no tenemos una perspectiva de salud mental en todos y cada uno de los trabajadores de nuestro servicio de salud nos preguntan volvemos nuevamente con Julieta digamos si es aplicable la ley de salud mental con los recursos humanos reales con lo que cuenta hoy cada municipio digamos o es un horizonte al cual queremos ir y si tenemos algún relevamiento de las capacidades de las digamos de la fuerza laboral que tenemos hoy a nivel municipal bueno insisto son preguntas muy buenas porque son muy concretas si tenemos los recursos necesarios para aplicar de buena manera la ley no como sería la misma respuesta para casi todos los problemas de salud harían falta más recursos humanos seguramente seguramente a la vez que eso no hace que la ley no pueda ser aplicable con los recursos humanos que tenemos que son muchos y salud mental tiene muchos recursos humanos y así como estamos planteando recién no solo es salud mental la que tiene que tomar este trabajo sino todo el sector salud y la comunidad por eso comienzan a aparecer también otras profesiones otros otros trayectos formativos no universitarios a veces que cumplen una función muy importante los acompañantes terapéuticos bueno también hay cargas universitarias de acompañante terapéutico los acompañantes terapéuticos con formación comunitaria son una pieza muy importante en este proceso que estamos pensando muy valiosa y que acompaña mucho un trayecto que es la reinserción en la comunidad de las personas que es parte de su recuperación en salud entonces creo que hay que empezar a pensar el equipo de salud de manera cada vez más amplia y que los recursos que tenemos así como decíamos al comienzo también hay que integrarlos porque la potencia que puede lograr un proceso solo va a ser si hay articulación en red lo mismo que preguntaba una de las personas atención y compensación alta en los hospitales bueno si eso tiene un enlace con los otros niveles del sistema de la atención ambulatoria de los centros de día que hay y los que tendremos que crear los recursos comunitarios ahí se arma un proceso completo que hace que la persona no reintegre a una guardia inmediatamente y a la vez que se eviten mayores internaciones bueno hay dos preguntas que están un poquito conectadas una viene del hospital Belgrano que dice cómo podemos integrar un nuevo concepto de salud diferente al del modelo médico hegemónico y cómo se abordaría el tema de salud mental en el primer nivel de atención y se conecta porque me parece veo yo una conexión en relación al tema de recursos humanos parece que es una preocupación digamos porque nos llega de Wanguelen digamos también el tema de cómo sensibilizar a los agentes de salud sobre el cambio de paradigma en salud mental pero lo conecta con un problema específico que es cómo suplimos la ausencia de médicos psiquiatras en hospitales de baja complejidad bueno es como la figurita difícil el médico psiquiatra no hay conversación que uno tenga sobre salud mental y proceso de desinstitucionalización que no involucre un pedido de médico psiquiatra habrá que pensarlo incluso también desde las propias residencias cómo fortalecemos ese recurso por un lado cómo optimizamos los recursos que hay y por otro lado bueno tenemos una idea de que el problema de salud mental se resuelve con el médico psiquiatra el médico psiquiatra atiende un aspecto fundamentalmente un aspecto que tiene que ver con la medicación que es muy necesario en muchas situaciones a veces de manera transitoria a veces de manera estable pero es un aspecto y hay veces que tendemos a tener la idea de que sin un psiquiatra no podemos construir un tratamiento entonces me parece que así como es necesario y probablemente sea un recurso escaso como se viene mencionando acá y en muchos otros lados a la vez está sobredimensionada su necesidad las dos cosas me parece nosotros tenemos tuvimos la oportunidad de conversar un poquito sobre este tema con Levab que estuvo un tiempo a cargo del área de salud mental y eso lo que vos estabas comentando ahora y la propia pregunta de la psiquiatría está llevando un poquito al mundo del psicofármaco digamos como quizá resulta interesante digamos no sé si también son como afirmaciones preguntas digamos que uno ha escuchado y de repente ustedes tienen una perspectiva diferente la primera sensación que uno tiene es que los psicofármacos son digamos en algunos casos muy importantes porque trabajan sobre síntomas que digamos que pueden producir padecimiento y sufrimiento al mismo tiempo no tenemos ninguna medicación que cure digamos y también uno podría preguntarse y esto tiene que ver con una pregunta que nos vuelve sobre nosotros este tema también de quién prescribe si en realidad si lo que estamos diciendo que es en el campo de la salud mental digamos hace falta una mayor inclusión de la medicina digamos que es un concepto más genérico pensando digamos necesitamos formarnos en salud mental digamos y eso no se limita a la psiquiatría o si estamos pensando también en algo así como una especie de monopolio de práctica que supone que siempre estamos hablando de que automáticamente medicación psicofármaco igual psiquiatra o sea creo que ahí hay todo un campo para adelante que se abre como otros campos que tenemos en este momento en discusión en la Argentina sobre este tema de la especialización y de la sobre especialización que hace que luego digamos los segmentos de práctica estén monopolizados por muy pocas personas alejando la posibilidad de que quizá lo que puede traer alivio termine siendo estar muy alejado no sé si estoy más o menos en esta estamos más o menos cerca en esta interpretación y hay que también poner un cuidado esto no niega que es un recurso escaso seguramente confirmemos que esa situación es así pero también tenemos un problema que es la sobre medicalización de la infancia todos los que trabajan con niños lo saben con un impacto muy serio en el desarrollo de los chicos que no cura y que está excedido en su uso terapéutico y que produce daño y lo mismo con los adultos y ni que hablar con los pacientes internados crónicos hace mucho tiempo con lo cual en general se está haciendo toda una revisión de uso racional de psicofármacos uso de psicofármacos ajustados a derecho bueno hay todo un proceso mismo que se está dando al interior del uso de medicamentos así como hemos llegado a detectar a veces que hemos quedado muy impactados por decir en los hospitales especializados a veces el síntoma lo produce la internación y no el problema de base del paciente también hemos visto en digamos en geriátricos digamos que a veces el síntoma lo produce la medicación y no el problema de base del paciente incluso el tema del abuso de psicofármacos por parte de cuidadores a veces no profesionales nos estamos acercando al final ya nos están avisando aquí digamos esta pregunta tiene un valor doble por la pregunta y por quien la hace porque esta viene del hospital Korn digamos y nos preguntan de Alejandro Korn digamos nos preguntan ¿cómo se piensa la concreción de los dispositivos intermedios de atención de la salud mental que sugiere la ley? quiero decir la ley no sugiere las leyes ordenan y si hay modificaciones en el porcentaje presupuestario digamos que sustente digamos estos dispositivos más preguntas específicas de las buenas concretas y al hueso del problema y aparte viene bueno de un hospital muy importante que es un hospital que está en un proceso de transformación hace un tiempo o incluso con una mesa en el marco de un proceso judicial complejo e importante y donde vienen produciéndose algunas transformaciones que pueden ser una buena referencia para pensar algunos procesos en el resto de los neuropsiquiátricos provinciales la creación de dispositivos intermedios es indispensable y ahí hay una pregunta que va a uno de los temas que es bueno si el manicomio se va a transformar y si vamos hacia un Buenos Aires libre de manicomios ¿cómo se reconvierten los recursos económicos destinados para una institución más asilar hacia otros recursos intermedios de dispositivos intermedios los nuevos directores de los hospitales monovalentes o aquellos que continúen en su función van a tener el compromiso y esto va a formar parte del plan provincial de la creación de planes de adecuación para cada una de las instituciones que por supuesto tienen que involucrar este aspecto lo que pasa es que si bien ya hay estudios realizados sobre que los dispositivos comunitarios son hasta incluso podrían ser más económicos que el dispositivo manicomial en el proceso de transformación del hospital conviven ambos y entonces ahí hay que ir construyendo esa progresión pero el COR por ejemplo tiene dispositivos comunitarios tiene dos centros comunitarios muy importantes muy conocidos que se han construido después de una lucha muy importante de esta provincia y así como eso tienen que existir otros nuevos dispositivos perfecto yo quiero pedir disculpas digamos voy a hacer una acercar una última pregunta porque ya estamos sobre el cierre pero es una pregunta muy identitaria de este momento estamos dejando siete preguntas sin contestar trece hemos contestado y tenemos una última que hemos elegido que es cuáles serían las estrategias de articulación que se están pensando entre la dirección de salud mental y esta escuela de gobierno en cuanto al cambio de paradigma en salud mental querés contestar vos o yo bueno ya estamos en este verano intenso como decíamos y ahora vamos a continuar después de esta clase en un encuentro de trabajo justamente pensando en esa articulación y en la construcción no sé si es momento de anuncios o no en la construcción de un proyecto de una diplomatura en salud mental para las políticas públicas en salud que bueno que va a contar de materias pensadas para trabajar sobre todas estas preguntas que surgen que tienen que ver con cómo construimos concretamente ese nuevo modelo de atención en salud bueno y bueno para nosotros es un placer digamos esta posibilidad es una especie de compromiso en público que estamos asumiendo aquí con la dirección provincial de hospitales con la subsecretaría con la escuela de gobierno les agradezco también a los compañeros que están en el otro aula aquí digamos ya la identidad trabajadores de la escuela de gobierno quiere decir que antes de que llegue la nueva estructura ya estamos asumiendo el nombre el nuevo nombre de la institución y nuevamente bueno agradecerles profundamente primero a los compañeros de telesalud en nación que están facilitando toda esta comunicación agradecerles profundamente a más de mil nodos conectados en toda la provincia algunos incluso digamos que nos están siguiendo desde afuera la provincia a los cuales les extendemos un gran abrazo desde aquí y vamos a estar también me menciona los compañeros que nos están siguiendo por Instagram hay una cantidad muy grande de oyentes de este curso y también queremos mencionar que desde que por lo menos la primera la primera clase que sería la que hace más tiempo que está en disposición de ustedes digamos ya hemos superado las mil digamos personas que han revisado han visto digamos ese material así que digamos nos avisan también que nos están siguiendo por las redes de Facebook así que digamos creemos que estamos construyendo un pequeño hecho cultural para hacer que quizá un gran sueño un gran sueño que queremos compartir desde aquí es que cualquier persona cualquier ciudadano en todo el territorio de la provincia cuando entra en contacto con un servicio público de salud sienta que ya está en contacto con la red que de alguna manera nos une para tratar de resolver los problemas de salud de toda nuestra población un enorme abrazo desde aquí y seguimos el día martes a las 11 nuevamente desde este canal muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracio! Gracias.